Hola, hola, hola amigos seguidores de Primera Vuelta a Noticias, aquí estamos con ustedes en otra edición de este programa que con mucho gusto les llevamos para que se informen y nos vean aquí en Primera Vuelta a Noticias, le doy la bienvenida hablando de conmigo su servidora Fernanda Treviño. El día de hoy vamos a estar tocando el tema del nuevo sistema o el nuevo programa educativo que está tratando de implementar la Secretaría de Educación Pública aquí en nuestro país, en México. Vamos a tocar ese tema hoy, invitamos a todos los que nos están viendo que se queden un ratito con nosotros para que escuchen algo del tema y si alguien del público que nos está viendo nos quiere comentar algo, nos quiere informar algo que nosotros no sepamos, algo que nos esté quedando en el tintero, alguna parte del tema de educación que no estemos tomando en cuenta, los invito a que nos lo hagan saber y aprender nosotros de ustedes, ustedes de nosotros. El día de hoy tenemos una invitada, una invitada muy querida por nosotros, una invitada muy querida por mí, hablando del tema de educación. Tenemos aquí a la maestra Angélica Pizaña, ella es profesora y egresó de la normal de educadoras, estudió en Ciudad Victoria, que es donde está esta institución. Le damos la bienvenida a la maestra Angélica, maestra, gracias por darnos su tiempo y querer acompañarnos hoy para este tema tan importante, que yo sé que usted lo domina mejor que yo. Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado, cabe mencionar que ya estoy jubilada, tengo cinco años de estar jubilada, afortunadamente trabajé con varios programas de estudio, este nuevo lo leí, trae variantes y trae muchas cosas que ya estuvimos viendo en los programas pasados. Como que fue una edición, como que fue una edición de programas educativos que ya se han implementado, que hemos estado utilizando en la educación aquí en México, y se le adecuaron y se le agregaron. Sí, sí cabe mencionar que este nuevo programa es piloto, es piloto, no todos los jardines de niños lo están trabajando. Algunos jardines están trabajando con el anterior, que fue en el 2017, que fueron los aprendizajes claves. Cuando yo me jubilé, yo estaba con el programa del 2011, cuando yo me jubilé en el 2017, pero creo que en agosto del 2017 empezaron con el nuevo programa, que fue aprendizajes claves. Y ahorita, no todos los jardines están trabajando en el nuevo programa, ¿verdad? El nuevo programa dice usted que es un piloto. Es piloto, sí, es piloto para ciertas escuelas, ya sea a nivel básico, y todos los demás escuelas o jardines de niños primarios y secundarios están trabajando con el del 2017, o sea, con el de aprendizajes claves. Sí, porque para todos los cambios se requiere tiempo. Así es. Para implementar un nuevo sistema o las adecuaciones al sistema ya existente se requiere tiempo. Se requiere preparación de los docentes. Yo estoy de acuerdo, sí me gusta que nuestro gobierno esté tratando de mejorar el nivel académico de nuestros niños, de preescolar a secundaria. Y me imagino que también van a implementar más adelante en nivel medio superior. Sí estoy muy de acuerdo, sí me gusta, también ya le he hecho una ojeada. Este, es muy, muy largo el nuevo programa. Consta de doscientas doce páginas. Así es. Que para chutártelas en sí necesitas un buen tiempo y luego para comprenderlo, entenderlo e implementarlo otro tanto más. Por eso es que usted dice que ha tenido que usted, usted desarrolló y de hecho usted fundó un jardín de niños. Sí, así es. En el, en marzo, el 10 de marzo del 2000 fundé un jardín, ¿verdad? Este, con treinta niños. Yo era, fui en ese tiempo, pues yo tenía que darles clase porque yo, yo este, lo fundé. De poquito a poco el jardín fue creciendo. Mandaron a una maestra, la maestra Diana Gabriela y luego llegó la maestra Sonia Leticia, la maestra Claudia, la maestra Karina. Que no se me escape ninguna, la, este, varias compañeras, dos compañeras muy queridas, pues ya no están ahorita en este mundo, ¿verdad? Que estuvieron trabajando con nosotros en ese jardín. Ah. Vespertino, también. O sea, era de la tarde. Ajá, Vespertino, éramos, éramos matutino y fuimos Vespertino. Empecé yo en el Vespertino con grupo, después se fueron incrementando más grupos. También en el 2004, este, fuimos el primer jardín con el uso de las TICs, tuvimos computadoras y tuvimos maestra de computación que mandó la Secretaría de la Universidad. En el 2004. En el 2004. Así que interesante. Sí, interesante. ¿Usted gestionó? Sí, se gestionó, inclusive aquí un punto muy importante es formar un equipo. Sí, claro. Un equipo, un equipo donde padres de familia, el personal docente, autoridades educativas y autor, y asociaciones. Civiles. Así es, hagan un equipo para las mejoras de los niños, sobre todo en la infraestructura. Este, el jardín se llama Club Social de Damas de Reynosa. Tenemos una imagen, tenemos imágenes Club Social de Damas de Reynosa. Sí, Club Social de Damas de Reynosa. Inclusive, este, ahí, ahí en el, en esa fotografía, ahí al lado de su servidora, está la señora Gloria Quiroga de Pérez. Ella en ese tiempo era presidenta del Club Social de Damas de Reynosa. Yo me acerqué a ella, porque una buena amiga, la maestra Margarita Braña, la directora de la normal de educadoras aquí de Berta von Blumen, ella me dijo que andaba una persona que quería que llevara el nombre a una escuela o jardín de niños, y yo me dirigí con la señora Gloria, hicimos muy buen equipo, mis compañeras de trabajo un buen equipo. Siempre he dicho que es la unidad, para salir adelante siempre es la unidad. Y otra cosa, que el respeto entre, entre padres. O sea, entre todos. Sí, entre la comunidad de padres de familia, por supuesto. Afortunadamente, ahí trabajé 17 años, en el 2017 me jubilé, en febrero del 2007 entró mi prejubilatorio. Este, me fui satisfecha con todo lo que se logró en ese jardín de niños. Es un jardín muy grande, tienen personal de educación física, se tuvo maestra de apoyo, psicólogo. Cuando yo salí, ¿verdad? Ahorita, porque le digo, tengo cinco años. Nos ha echado una vueltecita, a ver cómo está. Sí, de repente voy y les doy una vueltecita ahí a las compañeras, este, y a veces nos reunimos, ¿verdad? Pero sí, fue muy satisfactorio. Me dicen que sí extraño. Este, quedé tan satisfecha que no extraño ese trabajo. Extraño las convivencias con mis compañeras, las convivencias con mis jefas, ¿verdad? Pero fue una satisfacción muy bonita que trabajamos a la mano. Inclusive nosotros fuimos piloto del programa de 2011. El jardín de nosotros fue piloto. Fue piloto. Cuando empezó a salir el programa ese. Fuimos piloto. Recordemos que los programas, cuando son pilotos, se les puede ir quitando, se les puede ir añadiendo, ¿verdad? Para cuando ya aterricen a todos los docentes de la República Mexicana. O sea, tuvimos ya, ya tuvimos, hemos tenido entonces a lo largo de la historia de nuestro país, hemos tenido diferentes, adecuaciones o modificaciones al sistema educativo, al programa de hacer. Recuerde que la sociedad va avanzando. Ya los de ahorita no son los mismos que los niños de hace 30 años, 34 años. Yo empecé en el 84 y empecé yo con el programa 81, que trabajamos con unidades, ¿verdad? Pero siempre basándonos y basándose la secretaría en los aprendizajes esperados al terminar el ciclo escolar y al terminar cierto, en la educación básica que es preescolar, que es primaria y que es secundaria, ¿verdad? Siempre hay unos aprendizajes esperados. Cada programa trae sus aprendizajes esperados. Yo he estado, no estaba muy empapada, no estoy muy empapada. No se entiende, ¿verdad? Porque está jubilada. Sí, pues cinco años, cinco años de estar jubilada. Entonces, pues si te desprendes un poco, yo me desprendí, yo les pregunté a mis compañeras, inclusive anduve haciendo mensajes, oye, dime cuál es el programa o con cuáles estuvieron trabajando y ya me empezaron a decir, ¿verdad? Empecé a leer y yo veo muchas similitudes. ¿Con los anteriores? Con los anteriores, sí, porque en el PEP 2011 trabajamos con campos formativos. En el nuevo habla algo de campos formativos. Así es, pero en el nuevo son los siete ejes. Sí, los famosos siete ejes. Así es, los siete ejes. Que ahí dentro de eso, por ejemplo, el pensamiento crítico, pues entra lo que es el pensamiento matemático. En el pensamiento crítico. O sea, los niños, lo que pretende la secretaría, o lo que se pretende es que los niños sean reflexivos, que sean analíticos, que sean autónomos, que tengan confianza de expresarse en diferentes situaciones de la vida. También que tengan gusto por la lectura, desafortunadamente la lectura. Ayudarles a desarrollar el gusto por la lectura. Exactamente, el gusto por la lectura. Los valores. Yo creo que parte de los valores, sí, bueno, parte de los valores, la base de los valores, yo creo que es en nuestra casa. Así es. Entonces, la escuela... Los reforzamos porque asistimos a una institución educativa en conjunto con lo que vemos en nuestro hogar a formarnos, ¿verdad? Es por eso que la educación preescolar es la base del desarrollo y es la base del desarrollo de todas las destrezas, las habilidades, los talentos. Pero, ahí va el pero, yo sí estoy de acuerdo en que se hagan adecuaciones. La educación no es de partidos, la educación no tiene partidos. No. Y usted me dice que manejaba en el 2011 y estaba, teníamos entonces al presidente Felipe Calderón, ¿verdad? Entonces, fue del 2006 al 2012, todavía estaba Felipe Calderón. Sí, creo que con el señor este, el de los... ¿Cómo se llama el equipo? ¿Fox? Con Fox, él impulsó mucho la lectura. La lectura. Él impulsó mucho la lectura. Así es. Entonces, ahorita que usted me decía que fundó el Jardín de Niños y la infraestructura, que usted, junto con las damas del Club de Damas, se enfocaron en fundarlo, poniendo atención primero, obviamente, a la infraestructura. Eso es algo muy importante. Ese es el tema muy importante en las adecuaciones al sistema de educación pública de nuestro país, México. Sí, 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 qué bueno, qué bueno que le den importancia, porque es nuestra base de desarrollo en cualquier país, para ser un mejor país, sí, 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 sí. Pero, aquí viene el pero, aquí hay un pero. Queremos que nuestros niños aprendan, que tengan un buen ambiente, que hay ambiente de inclusión, que desarrollen sus habilidades, que desarrollen el lado artístico. Sí, 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 claro, por supuesto. ¿Y dónde está esa aula? ¿Dónde está esa institución? ¿Dónde está ese plantel que tiene la infraestructura adecuada para que nuestros niños lleguen y se sientan cómodos? Se sientan contentos, se sientan libres, tengan el primer alimento del día al alcance de su mano y de su boca, que es el desayuno. Bueno, vamos a meterle a la educación, esta administración que tenemos del gobierno federal ya hizo varios cambios. De hecho, ya hemos tenido, este es la segunda, el tercer secretario de Educación que tenemos, o sea, no se han enfocado. Pero sí, los cambios, enfócate, llevamos tres en estos años, en estos cuatro años que tiene nuestro presidente, llevamos tres secretarios de Educación Pública. ¿Cómo te puedes enfocar en mejorar la educación? Si has cambiado, llevas tres, o sea, casi vamos, casi vamos uno por año. Entonces, el presupuesto. Bueno, hubo una entrevista que le realizaron a la nueva secretaria de Educación, se la realizaron en el canal de las estrellas, o las estrellas, algo así. Y lo estuvimos viendo, esta entrevista la hicieron el lunes. Y aquí viene un detallito, fíjense, el lado oscuro de lo digital, el lado oscuro de lo digital. Fue una entrevista amplia, tocaron varios temas en esa entrevista, pero, pero, ponme a mí, pero, pero, todos quisimos, me cuento porque lo vi, hacer mofa de la nueva secretaria de Educación Pública. Pero esto es el lado oscuro de los medios digitales y de las redes sociales, es el lado oscuro. ¿Por qué agarramos solamente un fragmentito muy pequeño donde la, donde nuestra secretaria de Educación no puede responder una pregunta? Si había respondido y había informado todo lo anterior, ¿por qué nos mofamos? Y me cuento, porque yo vi el supuesto, como le llaman ahora, meme, un fragmento del video de la entrevista. No nos podemos mofar, no podemos, no podemos irnos por un fragmento si no vimos toda la entrevista. Y la entrevista estuvo muy amplia y informó muchas cosas que no sabíamos la secretaria de Educación. Entonces, ¿por qué nos mofamos de una maestra egresada de primaria, egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, que no cualquiera sale de esa institución, no cualquiera se gradúa? Aparte, es docente de verdad. No le quito la importancia a las licenciaturas, pero nunca se va a comparar una licenciatura en Educación. A un docente egresado de una normal. La maestra, la maestra de la nueva secretaria de Educación, y no la conozco solo en televisión, pero me parece que es una falta de respeto de todos nosotros, de todos los mexicanos, de todos los que vimos el supuesto este meme, que ella no supo responder algo. ¿Cómo lo va a responder? Si está, ella fue, ya tuvo muchos cargos públicos. Ya fue maestra de primaria, ya fue directora de planteles, ya fue coordinadora en el sindicato de maestros. Ya tuvo muchos cargos. Y luego se emigró a tener cargos públicos en la política, porque es muy allegada a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, es una eminencia del tema. ¿Por qué no nos dio la respuesta? ¿Por qué no dio la respuesta? Porque ella no está implementando aún ese piloto. Ella no está dirigiendo un aula. Ella no está impartiendo ni aplicando el nuevo plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública. A mí me pareció una falta de respeto en la que yo incurrí, pero yo luego me chuté toda la entrevista. Y ahí, ella, yo tengo lo que dije de la infraestructura. Ella tocó el tema de la infraestructura. Ese, perdón, ese es un tema muy importante, muy importante. Si usted, bueno, en la Constitución Política, el artículo tercero dice que es gratuita. Es obligatoria, gratuita y laica. Sí. Gratuita. Esa palabrita, esa palabrita chiquita. Que no se termina de entender gratuita. Muchos padres de familia o muchas comunidades no lo saben comprender. El por qué. Se dice que es gratuita porque ellos no le pagan a los maestros. ¿Verdad? Sí. Más, sin embargo, el mantenimiento de un plantel educativo es a base de los padres de familia y de las asociaciones que podemos gestionar fuera de él. ¿Verdad? Eso es muy importante. Usted dijo que un niño, si tiene un aire acondicionado, va a aprender mejor que un niño que no más esté con un abanico. O hay comunidades que ni abanico. Y a eso llega. ¿Verdad? Entonces, esa palabra que le digo, pequeñita, que dice que es gratuita, el gobierno desafortunadamente o las autoridades más arriba dicen, es que no deben de cobrar nada. Las benditas cuotas. Ajá. ¿Verdad? Sí. O el material. Aquí en, lo digo, ¿verdad? Delante de usted y las personas que me escuchen. Sí. La Secretaría de Educación Pública no manda material para que los niños trabajen. No. No manda para un mantenimiento de aire. No manda. ¿Para mantenimiento del plantel? Para nada. Si acaso manda, por ahí supe que mandaron un poquito cloro y que unos cuantos geles y todo eso. Pero eso se acaba. Claro. ¿Verdad? Entonces, aquí es bien importante. Si estamos interesados en los aprendizajes esperados de los niños, también tenemos que estar interesados en la infraestructura y cómo están los niños. Por ejemplo, yo en el jardín que estuve, ahí se quedó desayunador. Ahí hay un desayunador. Los niños, es un jardín de tiempo completo para las madres de familia que trabajan. Los niños entran de 8 a 4 de la tarde, es tiempo completo. Estuvimos trabajando y muchas escuelas han estado trabajando con el Escuelas de Calidad que creo que ya ese programa ya terminó. Ya terminó. Sí, esas escuelas de calidad, no todos los jardines o no todas las escuelas primarias ni todas las secundarias entraban porque es trabajo. Es mucho trabajo porque hay que reunir económicamente. Entonces, yo siempre he dicho, al rendir las cuentas, tú tienes que hacer una rendición de cuentas como directora, como plantel educativo y como docente. Sí. ¿Verdad? Claro. Entonces, al rendir las cuentas, cuando tú haces en transparencia, cuando las escuelas hacen tanto, los padres de familia solitos, ellos solitos dicen, tenga maestra, aquí está para las necesidades de mis hijos. ¿Verdad? Hay muchas estrategias para involucrar a los padres de familia, ¿verdad? Entonces, este, pero lo que sí siempre he dicho, lo importante aquí es el alumno, es el niño, es el estudiante. Y el estudiante, queremos estudiantes que aprendan, queremos estudiantes que se desarrollen, queremos estudiantes que comprendan. Necesitan un ambiente adecuado para poder desarrollar todo lo que, el plan de estudios cualquiera, modificado o no modificado, requiere. Número uno, barriguita llena, corazón contento, tranquilito me quedo, sentadito estoy y pongo atención a mi maestra. La maestra, la maestra, la nueva secretaria de educación, la maestra Leticia, habló acerca del presupuesto destinado a la infraestructura de las instituciones educativas y nosotros tenemos algo, tenemos lo que dijo de la, del, del, del dinerito, del dinero, del dinero. Las escuelas de tiempo completo, ¿permanecen, continúan, hay el dinero suficiente para este programa? Nosotros tenemos un programa que se llama La Escuela es Nuestra. Este programa surgió porque necesitábamos que no hubiera intermediarios entre el recurso público y quien lo realmente lo recibía o lo necesitaba. Luego se pierde mucho el dinero entre los intermediarios, entonces la política que ha seguido este gobierno no es, el dinero directamente a quien lo va a aplicar. El programa de la escuela Nuestra ha tenido ciertas modificaciones y ahora tiene la posibilidad de que el recurso no solo sea para una techumbre, una ventana, una puerta, sino también para la, para comida o para actividades extra clases. Entonces digamos que es la discreción de cada plantel, de cada institución. De donde sea necesario, donde sea necesario se va a decidir por estas opciones. ¿Ven? Eso es algo de lo que, de lo que estamos hablando ahorita, del presupuesto. Le voy a decir algo en cuestión a lo que dijo la, la licenciada en educación, este, de la secretaria. Es cierto, desafortunadamente muchos recursos se van desviando. Aquí, eh, lo que se... ¿Está en largo el viaje? Sí. Aquí es muy importante los padres de familia. Sí. Cuando yo estuve ejerciendo, junto con las docentes, las maestras, el personal, los padres de familia, siempre se hacía un consejo técnico y ahí veíamos las necesidades. Se hace una planeación con la mesa directiva que son los padres de familia y también los de participación social. O sea, inclusive, hay un presidente para padres de familia y hay un presidente para participación social. El de participación social, ese, él, él es el que manejaba, este, los dineros. El presidente firmaba porque siempre se ha dicho, no, es que los maestros se roban el dinero. Es que los directores se quedan con el dinero. Eh, aquí es muy importante los padres de familia. Ellos están al pendiente también de las necesidades. Si, por ejemplo, esta institución dice, este dinero lo queremos para un pórtico. Pues checar que se lleve el seguimiento para ese pórtico. ¿Verdad? Entonces, eh, eh, cabe mencionar que no todos somos iguales. Claro. No todos pensamos igual. No todos tenemos los mismos objetivos. Así es, siempre dicen, es que los maestros, esto, como también podemos decir que los doctores, que los periodistas, como todo, generalizan. Sí. Pero no debemos de generalizar, ¿verdad? Entonces, es muy importante, como le digo, el trabajo en equipo. Claro. Es primordial. Es directora, docentes, padres de familia y las autoridades y asociaciones que apoyan a un jardín. Sí, a cualquier escuela, a cualquier plantel. A una institución educativa, así es. Bueno, ese es a raíz de que vimos toda la entrevista y estuvimos observando los puntos que estuvieron tocando en esa entrevista. Y a mí me molestó después de que la leí toda, me molesté hasta yo misma y platiqué con mi equipo de trabajo. Y les dije, fíjense que como no vimos toda la entrevista, ¿por qué? Porque empezaron a mover mucho ese fragmentito y nos quedamos con una mala imagen y una mala idea de quién es la nueva secretaria de educación de nuestro país. Y es una mujer muy preparada, muy preparada. De hecho, es docente, es egresada de la normal, de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Y también tiene una licenciatura en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el INEASH, con H. Pero también fue, este, estuvo de secretaria también y de coordinadora en una sección, algo así, una sección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y también en el CENTE. Pero se fue a colaborar con nuestro presidente desde el 2000. O sea, se fue a liderar cargos públicos. Entonces, no trae palpable todo porque dejó de ser docente, no dejó de ser docente, perdón. Dejó de impartir la docencia para irse a cargos públicos. Se supone que para mejorar, para mejorar el sistema educativo. Porque ha estado en cargos públicos relacionados a la educación. Entonces, yo a los seguidores que nos estén viendo o a nosotros los que estamos aquí, nuestros amigos, familiares. No nos vayamos con lo efímero de un meme. No nos vayamos con lo efímero y lo oscuro de lo que componen, de cómo se componen las redes sociales y algunos medios digitales. Por eso tenemos que ver, investigar la fuente. ¿Cómo investigas la fuente? Si sabes que hay medios informativos ya con mucho prestigio, con muchos años de existencia, pues ve, métete a los portales, a las web, métete a las web. Los medios más reconocidos del mundo tienen una página web, un punto com o un punto com o punto MX. Y ahí podemos ver la realidad de la información que sí es cierta, sí es verdad. No te vayas por el meme. No te vayas por un fragmentito. Hay que ver el contexto completo. Y no irnos con la imposición de la opinión de alguien más. O sea, vamos en contra de los estereotipos, según todos peleamos de qué clasista y de qué etiquetas. Es lo que hacemos. Todos utilizamos las redes sociales y ahí es pura etiqueta. El 65% de la información que se supone que está en la red, el 65 o más, no sé qué, no tengo exacto el porcentaje, pero sí sé qué, 65 o 65 puntos y algo, es tergiversada. Y tergiversado y falso, para mí, es lo mismo. Bueno, cabe mencionar que yo también compartí ese meme, pero yo ahí le puse, de perdón hubiera dicho que con manzanitas y frijolitos. ¿Verdad? Porque recordemos que el niño aprende interactuando con el objeto. Entonces, esa es una estrategia. Hay estrategias que se utilizan con manzanitas y con frijolitos para que el niño logre aprender la cantidad. ¿Con la tasa de frescola? Exactamente, esa fue una estrategia. Pero también debemos de ver que a veces ponen en diferentes carteras, se les dice, ¿verdad? Pues se les puede decir. O por ejemplo, en diferentes, del gabinete, vaya, ponen personas que nos van a acorde. En diferentes posiciones. Sí, no van a acorde. Personas que no traen el perfil. Exactamente, que no traen su perfil. Que es lo que es la gran mayoría. Y siento que la maestra, como usted dice, está muy preparada y todo, pero hay que entender que es una maestra que no ha estado. Ejerciendo. Ejerciendo, como lo que me pasa a mí que tengo cinco años que no estoy ejerciendo. Imagínense que yo le pregunte ahorita, a ver maestra, explíquenos el nuevo esquema, el nuevo sistema y qué va a decir. No te puedo contestar en este momento. O sea, y no voy a ser mofa porque se sobreentiende que está diciendo, soy jubilada. Sí, este es un piloto. Este es un piloto. El nuevo es un piloto. Es un piloto. Hay compañeras que ya lo han de ver leído, que son los que van a empezar los pilotos. Y aún así, una compañera me dice, ay maestra, es que yo estoy muy confundida. Ahora estamos manejando, vamos a manejar los siete ejes. Los siete ejes. Entonces, este es algo complejo. También se está pidiendo que nosotros como docentes tenemos que prepararnos porque en este rublo de, a ver, permítame, porque este es algo muy, muy importante en cuestión a lo de las lenguas. A lo de las lenguas. Ah, interculturalidad. Exactamente. Si una maestra le llega a un niño que hable dialecto, la maestra se tiene que preparar para un dialecto. Ellas aparte van a invertir porque nosotros los cursos nos tomamos fuera de nuestro horario de trabajo. A veces tenemos que invertir económicamente. Y tenemos familia. A veces sí se les pide mucho a los docentes y no nos dan las herramientas suficientes para poder sacar una situación. En la normal, donde usted estudió, y en la normal nacional, en la Escuela Nacional de Maestros. ¿Usted recuerda que había alguna asignatura que les impartieran de lenguas? No. Para saber dialectos. Claro que no. Entonces, también esos programas se tienen que actualizar para los que ingresan de una licenciatura. Porque ahora ya, yo cuando realicé mi normal de educadora, pues yo salí de la secundaria directo a la normal de educadoras. Ahora no. Ahora haces una prepa y ahora es licenciatura. Yo mi licenciatura la hice en la Universidad Pedagógica Nacional. Yo hice la, yo soy profesora y soy licenciada en educación preescolar. ¿Verdad? Doble profesora. Sí, doble. Entonces, eso es lo que le, este, a veces necesitamos que el gobierno también, o la secretaria. ¿Tome en cuenta? Nos tome en cuenta los docentes, aparte, los docentes tenemos una vida propia. ¿Verdad? Tenemos hijos. Sí. Entonces, a veces tienes que sacrificar. Por ejemplo, yo cuando estuve trabajando, yo terminé turno matutino, turno vespertino, y mis cursos los tomaban en la noche. De siete a diez de la noche. Wow. Yo en ese tiempo ya, pues ya mis hijos estaban grandes, estaban, sí, pero las, las profesoras que ahorita están ejerciendo, a veces, no, a veces no tenemos los recursos necesarios. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque el que digan que es un maestro, no creen que los maestros ganan. No, ya sabemos que la, que los nuestros maestros en México están muy mal pagados. Así es. Y muy mal tratados. Y más sin embargo, y más sin embargo, es un, un trabajo muy demandante. Y es el, yo creo que para mí es el, una de las, de las profesiones más dignas, al igual que la salud. Aparte, este, yo siento que todos los que somos docentes trabajamos por vocación. Ah, bueno, al menos, yo desde que tenía como uso de razón de cinco años, siempre quiero ser maestra, quiero ser maestra, este, pero yo quería ser maestra de primaria, pero cuando se abrió la normal de educadoras, ahí me acomodé, y me gustó. Y hasta ahorita, gracias a Dios, he tenido compañeras bien dedicadas, tanto como directoras, supervisoras, jefas de sector. Yo tuve maestros bien lindos. Sí, entonces, a veces hacemos a un lado a la familia, por el trabajo. Y el uso de las TIC nos ha absorbido mucho. Desafortunadamente, el uso de las TIC nos ha absorbido mucho porque el maestro tiene que subir la plataforma, el maestro tiene que planear, el maestro tiene que, o sea, es una infinidad de cosas. Lo que un docente está preparándose para su clase y esa clase es para las mejoras y adquiera los aprendizajes esperados que la Secretaría de Educación Pública nos está pidiendo. Maestra, pues, miren, el día de hoy tocamos este tema tan largo que no terminamos nunca, y la moraleja de hoy creo que es, sí, hagamos los cambios para mejorar nuestra educación, la educación de nuestros hijos, para tener un mejor país, para tener más desarrollo, sí, pero, por favor, instituciones, por favor, políticos, por favor, dirigentes, padres de familia, no, por favor, los que dirigen la Secretaría de Educación, los que manejan el presupuesto y lo destinan a tal o cual rubro, pongan atención en la infraestructura de nuestros planteles educativos en todo el país, no es lo mismo tener una escuela primaria, hablando aquí de Reynosa, aquí en la calle del Taco, que tener una escuela primaria en la colonia Unidad Obrera, en San Valentín, en Paseo de las Flores, en Villa Diamante, en Fraccionamiento Reynosa, no es lo mismo una escuela céntrica, en un lugar céntrico a una escuela de la periferia. Hay más alumnos, hay mucho más, hay muchos más alumnos en las escuelas de la periferia, y escuelas, se me pasó, en los ejidos, los, el área rural de nuestro país. ¡Ojo! Inviertan bien el presupuesto, están tratando de hacer el cambio, hagamos bien el cambio, primero, primero el plantel, primero un baño digno, primero un lavabo para que se laven sus manitas los niños, con agua, que sí salga agua limpia, no contaminada. Que el salón de clases esté apto, cómodo, un mesabanco cómodo, que los padres de familia no tengan que ir a comprar un mesabanco, ¿cómo es posible? Que manejen un presupuesto y digan, ya no, ya lo invertimos, y las escuelas están en la misma situación. No es la pandemia ya, no es la pandemia, el presupuesto ahí está, el presupuesto con pandemia y sin pandemia existe, lo tenemos, hay que aplicarlo bien. Maestra, muchas gracias. Gracias a usted, por haber invitado. Nos dio mucho gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias. Y a futuro esperamos que nos vuelva a visitar, que nos atiendan, que nos dé su tiempo, hay temas, todavía este tema es muy largo. El tema de la educación es muy largo. Nos faltó el tema de la psicología de los niños, cómo le hace el maestro para tratarlo, cómo te das cuenta que trae problemas de su casa, violencia intrafamiliar, o sea, es un sinfín. Un sinfín, así es. Le damos las gracias a las personas que nos hicieron el favor de conectarse con nosotros en Primera Vuelta Noticias, hablando de, con su servidora Fernanda Periño, y le damos las gracias a la maestra Angélica Pizaña por habernos acompañado. Muchas gracias por haber invitado. Chao. Bye. Nos vemos. Chao.